Y vamos a estrenar ese tema para todos ustedes hoy, el aniversario de mi compadre, Sonido Calla Veral. ¡Sí, señor! ¡Vamos a empezar a bailar! Vamos a bailar ese tema con mucho sabor para el Mundo Sonidero TV. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Aquí iniciamos. ¡Buenas noches! ¡Hoy en Teyuca! El parejita, Jorge Pliego. ¡Es azul! ¡Como dice! La cumbia de la japonesita para mi compadre Ramiro Carrera, Sonido Carruicet. Ya nos acompañan las cámaras de Clarita J6. ¡Sí, señor! Esa noche sonido fantasma, el señor César Juárez, mi compadre sonido cañadral, sonido cobra, barfio, sonido la ley, sabor. El parejita, Jorge Pliego. ¡Ahí va! 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 Si de grandeza quieres saber, la organización 243 tienes que conocer, el famoso Ricky, la famosísima Gacela, para Lucy Cardoso, Gonzalo 82, Richardson, mi compadre Lucifer. Mi compadre Lucifer, que ya nos acompaña. Ese King. ¡Ahí va Parali, Buki, Maya, Vanessa 82, Alizón, La Chipis, Mayara, ese Gerdán, Palomino, ese Psycho Alex, ese Lutus, para él lo 97. Y ese Mochila, para Xochis, Maycol, todas las dos 43, son herenos de corazón, destructores del sabor. Esas son, esas son, la nueva era, Jorge Pliego. Las cámaras de Corinta J6, todo el mundo son higueros, son higueros TV, se baila con mucho sabor. Mira como dice, ¡ahí va! Sigue bailando el ritmo, sigue gozando cumbia, baila japonesita, pero al son de esta rumba, suena la guacharada, sigue bailando rumba. Ya saludamos a la gente que nos acompaña, este piojuma. ¡Dice! Se baila con mucho sabor. Que baila en la chile a la desastrosa. Siempre desastre de corazón. Sabor. Desastre. Tú. Dice. Dice. Siempre desastre. Dice. Dice.